Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Villiris, soy investigadora de Latitude, la Fundación de LATU para la Investigación, Desarrollo e Innovación. Bueno, primero quiero agradecer en especial a Iña por invitarnos a participar de este webinario y con Martín vamos a estarles presentando las características sensoriales, tanto en crudo como en cocido, de algunos cultivares promisorios resistentes a imidas olinonas. Bueno, en Latitude y LATU trabajamos en red con la Gremial de Molinos Arroceros, con la ACA y con Iña y bueno, hay uno de los objetivos específicos dentro del marco de la red, es la incorporación al sistema productivo de nuevos cultivares que cumplan con las necesidades de productores e industriales y con los estándares de calidad de los mercados compradores. Desde Latitude y LATU contribuimos en la generación de técnicas y procedimientos para que los productores, para caracterizar la apariencia en crudo y las características sensoriales de los nuevos materiales desarrollados por Iña y otras empresas, de modo de conocer su calidad comercial. También realizamos la evaluación sensorial de los nuevos materiales. Esto es un insumo relevante para el programa de mejoramiento genético, ya que complementa la información agronómica y molinera del nuevo material para la toma de decisiones en cuanto a la selección de variedades. Lo que se busca es que el nuevo material cumpla con las expectativas de productores, industriales, pero también de los mercados compradores. Bueno, en el marco de la red se genera una plataforma de trabajo conformada por un equipo técnico de todas las instituciones participantes, quienes diseñamos ensayos, procedimientos, ejecutamos actividades y acordamos las decisiones en forma conjunta. A su vez, se adquirió una gran cantidad de equipamiento para el logro de actividades y también se diseñaron diversos procedimientos para el logro de los objetivos. Por ejemplo, se desarrolló un procedimiento de elaboración a escala de laboratorio de forma de obtener un producto de apariencia similar al industrial, que luego les va a presentar Martín. A su vez, se desarrolló en este marco un método de cocción que permita expresar las mejores características sensoriales de cada cultivar, que bueno, también se los va a presentar Martín más adelante. Bueno, este proyecto estaba financiado hasta 2020, pero hemos continuado trabajando utilizando la plataforma que se generó de manera de seguir generando información relevante para el sector. En el marco de esta continuidad post-proyecto, bueno, se continúa con la evaluación de cultivares de interés. Este año, en particular, se analizarán 15 cultivares puros y se ensayarán posibles mezclas y sustitución de cultivares. Ahora los dejo con Martín. Bueno, buenos días, mi nombre es Martín López. Yo les voy a hablar un poco de la calidad culinaria y sensorial de algunos cultivares promisorios resistentes a imidas olinonas. Los cultivares que evaluamos, en este caso, fueron CL1202, CL1294 y 7009FP. Bueno, como les comentaba Alejandra, la red consensuó un procedimiento para elaborar muestras de calidad similar a la industria. Entonces, nosotros recibimos el PADI de Chakra, de Iña, se hace una etapa de prelimpieza, secado y almacenamiento. Después pasamos a una etapa de descascarado, clasificación por perfil, con la intención de lograr un yeso menor al 2%. Y después pasamos al pulido, que lo hacemos en dos etapas. Primero, una etapa en molinos ataque, por abrasión, hasta lograr un 55% de africhillo removido. Y hacemos la terminación en un molino McGill número 2, que es un molino de fricción, hasta obtener un mal elaborado menor a 1%. Acá lo que hacemos es fijarnos tres posibles puntos finales de elaboración. Elaboramos hasta un grado de molienda de 90 y chequeamos el mal elaborado. Si el mal elaborado es menor a un 1%, lo aceptamos. Si es mayor a un 1%, elaboramos un poco más, hasta un grado de molienda de 100. Ahí volvemos a chequear el mal elaborado. Si es menor a 1%, se acepta. Y si es mayor a 1%, se elabora un poco más, hasta un grado de molienda de 110, que finalmente es el aceptado. Y normalmente cumplimos con el requisito de mal elaborado. Finalmente, se tiene una etapa de remoción y dosificación de quebrado, hasta llegar a un valor máximo de 4%. Y lo que obtenemos es este arroz blanco similar a la industria. Bien, como Alejandra les he mencionado anteriormente, otro de los procedimientos que se consensuó en la red fue el método de cocción. En principio, se decidió usar olla arrocera y se buscó la mejor relación arroz-agua para que exprese las mejores características de cada cultivar. Para esto se tomaron los cultivares Olimar, el paso 144 y Tacuarí como referencias. Se ensayaron distintas relaciones arroz-agua para cada uno de ellos. Y lo que llegamos fue que, en el caso de Olimar, la mejor relación arroz-agua es 1 de arroz por 1,625 de agua. Y en el caso de los cultivares, el paso 144 y Tacuarí, la mejor relación es 1 de arroz por 1,5 de agua. Pero, ¿qué hacemos cuando nos llega a un cultivar que no es ninguna de estas referencias? Ahí lo que hacemos es analizarlo mediante métodos rápidos que tenemos que nos permiten predecir de alguna manera el comportamiento sensorial y, utilizando la técnica de estadística de análisis de componentes principales, esta técnica nos permite ubicar espacialmente las distintas variedades de acuerdo a los resultados de estos parámetros analizados que yo les he mencionado. Entonces, nos permite saber, o por lo menos predecir, qué tan parecidas van a ser dos variedades. La lógica de esto es que cuanto más cerca se encuentren dos puntitos, indicaría que van a ser más parecidas. Entonces, evaluamos los cultivares nuevos y en función de si se ubican más cerca de Olimar, los cocinamos como Olimar, o si se ubican más cerca del paso 144, los cocinamos como el paso 144 o como Tacuarí. Bien, ahora vamos a ver un poco los resultados de apariencia en crudo que obtuvimos para estos cultivares. La apariencia del grano en blanco. Como les mencioné anteriormente, se elaboran hasta un grado de molienda de 90 aproximadamente. Acá estuvimos, bueno, CL1202 con 90. Después, Olimar, por ejemplo, tuvo un grado de molienda de 91 y un color de 38,6. Pero, bueno, la mayoría de estos cultivares estuvieron entre 38 y 39, 39,2 para el caso de Burí de color. Y si vemos en el análisis de componentes principales, acá hay un par de cosas para destacar. Acá vemos donde se ubica el cultivar Olimar y lo que vemos es que el cultivar CL1294 se ubica muy cerquita de Olimar, lo que nos indica que son cultivares en cuanto a sus dimensiones muy similares. Y otra cosa a destacar es que el cultivar CL1202, que se separa acá un poco de los demás, básicamente lo que podemos decir es que el elemento que lo diferencia o que lo hace separar es su ancho. Y bueno, después el cultivar 7009FP, si bien no es tan parecido a Olimar como CL1294, también tiene características bastante similares. Bien, acá tenemos esta tabla de las dimensiones en blanco de los cultivares. Y acá, nomás para destacar el ancho del cultivar CL1202, que es 2,19. Como vemos, es el más ancho de todos. De alguna manera estamos viendo lo mismo que veíamos en el análisis anterior. Y los cultivares CL1294 y Olimar, que como vemos acá, tienen dimensiones muy similares. En su largo, en su ancho, en su espesor y también, por supuesto, en su relación largo sobre ancho. Ahora vamos a ver un poco las características culinarias y sensoriales en cocido de estos cultivares. Bien, la calidad culinaria, ahora les voy a hablar de un par de equipos que tenemos en LATU, que son complementarios entre sí y nos permiten predecir bastante bien cómo se va a comportar el arroz cocido. Primero, el calorímetro diferencial de barrido, DSC, por su sigla en inglés. Este equipo nos brinda el rango de la temperatura de gelatinización del almidón y la energía necesaria para que esto ocurra. Esto se relaciona muy bien con el tiempo de cocción que va a tener un arroz. Y después, un analizador rápido de viscosidad, RBA también por su sigla en inglés, que simula la cocción de una pasta de harina de arroz y presenta el perfil de viscosidad en función del tiempo. Acá vemos en azul la viscosidad de esta pasta de harina de arroz y cómo va cambiando el tiempo y la temperatura que se ve acá en rojo. Entonces, de este gráfico que tenemos acá, se calculan algunos parámetros como la viscosidad pico, el breakdown, el trough, setback y la viscosidad final, que también nos permiten correlacionarlo con algunos parámetros del arroz cocido, como ser la pegajosidad, la dureza, el brillo y demás. Bien, acá vemos los perfiles de viscosidad, como decíamos, obtenidos con este equipo de RBA para estos cinco cultivadores. Olimar en rojo, Gurí en naranja, CL1202 en verde, CL1294 en azul y 7009FP en amarillo. Una de las características más relevantes del perfil de viscosidad de Olimar, que es este que decíamos acá en rojo, es que después del pico de viscosidad se mantiene bastante bien, no baja en demasía, se mantiene bastante estable y tiene un aumento importante de viscosidad al final. Estas características hablan de que posiblemente tengamos un arroz que se va a cocinar suelto, íntegro y bastante firme. Si observamos, por ejemplo, en el caso de Gurí, lo que vemos es que sube un poco más, tiene un pico más alto y después tiene una bajada más pronunciada que Olimar, por lo cual van a ser distintas. Es de esperar que sean distintas. Y bueno, y acá lo más destacable o lo más interesante, por lo menos que podemos ver, es que los cultivadores CL1294 en azul y 7009FP, si bien están un poco más arriba que Olimar, presentan un pico más alto, su forma es bastante similar, se mantiene con unas curvas bastante paralelas a las de Olimar, por lo que es de esperar que sean similares en su cocción. Si bien, bueno, vemos esto con el perfil de viscosidad, hay que destacar que esta información es parcial porque no incluye la información también del DSC. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a ver algo más integrado. Bien, acá tenemos también un análisis de componentes principales pero que incorpora la información del RBA que vimos anteriormente con la del DSC. Entonces, acá lo que vemos es el cultivador Olimar, acá y después, bueno, un poco los que están más cerca de Olimar, son Gurí que se encuentran en esa zona y los cultivadores 7009FP, CL1294 como habíamos dicho, viendo los datos del RBA, y el 1202. Entonces, bien, de alguna manera, como decíamos, es esperable que los cultivares CL1202, 1294 y 7009FP presenten características similares a Olimar y Gurí, siempre y cuando, después cuando se evalúen, sea utilizando el mismo método de cocción. Y nada, y aclarar que estos resultados se obtuvieron, como vimos anteriormente también, para un color entre 38 y 39. Bien, ahora les voy a hablar un poquito del perfil sensorial de la variedad CL1202. Actualmente, en realidad, es la única a la que le hemos hecho el análisis sensorial completo con el panel sensorial de jueces entrenados que tenemos en LATU, pero, como les decía también Alejandra, este año vamos a estar evaluando nuevas variedades y es de esperar que este año podamos completar los perfiles sensoriales de las que faltan. Pero bien, acá, aunque sea para empezar con 1202, lo que vemos es un poco similar a lo que veíamos en crudo. La variedad 12.02 se aleja un poco de todo, impulsada por el ancho y el largo del grano. Eso es lo que la diferencia, bien, de todas. Pero, si nosotros elimináramos, de alguna manera, estos parámetros de largo y ancho del análisis, lo que veríamos es que la variedad 12.02 se aproxima al grupo de Olimar y Buri. O sea que, en lo que hace a su textura y su apariencia, sin considerar las dimensiones, podemos decir que es bastante parecida a este grupo de Olimar y Buri. Bueno, el método que usamos para evaluarlo, como les decía, fue con el panel de jueces entrenados de LATU, cocinando en olla arrocera y con la relación arroz-agua de 1 y 1.625, que fue la óptima que determinamos para Olimar. Bien, ahora les voy a mostrar los resultados de una comparación en cosido que hicimos entre Olimar y 7009FP. En este caso, como les comentaba antes, todavía no hicimos el perfil sensorial, pero hicimos una prueba preliminar para ver qué tan parecida era a Olimar. Utilizamos el método de test triangular, que es un método sensorial que se usa, en este caso con muestras cosidas, para detectar si existen diferencias entre dos variedades. La técnica básicamente es, se le entrega al panelista o al consumidor que la realice, tres muestras, que son dos iguales y una distinta. Pueden ser dos de Olimar y una de 7009FP, o dos de 7009FP y una de Olimar. El panelista o consumidor tiene que probar las muestras, evaluarlas y indicar cuál es la que es distinta. En función de la cantidad de panelistas que hacen la prueba y de los resultados correctos, la cantidad de respuestas correctas que se obtienen, se calcula un número mínimo de respuestas correctas que tiene que haber para decir que hay diferencias significativas entre las muestras. Bien, en este caso, los panelistas y consumidores no detectaron diferencias significativas entre Olimar y 7009FP. Y como les mencioné anteriormente, el método de producción que utilizamos fue en olla arrocera, como la que se ve en la foto, con una relación arroz-agua de 1 y 1,625, que fue la óptima para Olimar. Bueno, no me queda más que saludarlos, decirles muchas gracias y agradecer también a los colegas de todas las instituciones que trabajan con nosotros en la red. Estamos en contacto y cualquier consulta que tengan es bienvenida.